Vía, y para irnos a la pausa, nada más comentar que, pues, Baja California otra vez tiene las playas más contaminadas, ¿no? ¡Woo! Otra vez tenemos las playas más contaminadas, y lo más... Y la queso. Y lo curioso acá, bueno, ese curioso que te da coraje, que es por culpa de los órganos operadores de agua. O sea, no hay más... Es culpa de las céspedes, ¿no? Sí. Esto en Tijuana, en playas de Tijuana, como también en playas de Rosarito. Son los destinos turísticos, junto con Tapachula, Mazatlán, Sinaloa, Tapachula, Chiapas, y Centla en Tabasco, las playas más contaminadas de todo el país. Y que, pues, bueno, le dicen a los vacacionistas o a los mismos residentes que no vayan porque es alto dañina a la salud. En este estudio que se realizó en 69 destinos turísticos en 16 estados de México, se encontró que el 98% de las playas analizadas son aptos para uso recreativo. De ese 2%, 2% están en Baja California, ¿no? Las playas más hermosas son las de México, el 98%, el 2% no te metes porque te vas al monela. Sí, y es que no son aptas porque tienen en playas de Tijuana, como en Rosarito, altos niveles de la bacteria Enterococcus fecalis, una bacteria que habita en el tracto gastrointestinal. Lo que encuentras en algunas cervezas artesanales de México, de Baja California. También, que ya fue evidenciado. Que ya fue evidenciado. Y que puede diseminarse por transmisión fecal oral por contactos con fluido de personas infectadas en superficies contaminadas, así lo dice la ficha técnica de la COFEPRIS. Que bueno, imagínense, pues tenemos los más contaminados, ¿no? O sea, no hay para dónde hacerse. Lo fue playa hermosa. Y que la verdad, playa hermosa, a lo mejor hicieron mal el estudio, ¿eh? Sí. Pero también está muy contaminada playa hermosa, junto con playas de Tijuana, junto con el caso de Rosarito. Yo me acuerdo que había personas que decían, no quiero entrar a la playa de San Felipe porque se ve muy contaminada. Ándale. Vámonos a la encena, ¿no? ¿Qué es en San Felipe? Segura, en San Felipe no le va a pasar absolutamente nada, ¿no? En el tema de salud. Y lo peor o lo más preocupante, Jorge, es que no es el primer año. Sí, ¿no? Ya tenemos muchos años viviendo esto. Ya tenemos incluso alertas del gobierno de Estados Unidos que nuestra contaminación en las playas de Tijuana está generando afectaciones en San Diego. Y se está volviendo un terrible problema la inoperancia de los órganos operadores de agua, ¿no? Sí, totalmente. Y miren, la verdad es muy lamentable porque decimos, ¿a ellos quién los sanciona, Villa? ¿Quién sanciona a los órganos operadores de agua? La Secretaría de Honestidad no los sanciona. No hay denuncias ante Fiscalía. Y lo curioso es que usted escucha en campaña que todos y todas dicen, las comisiones estatales de servicios públicos son la caja chica, es el acto de corrupción más grande, en tiempos del pan se vivió lo peor. Y que sí tienen toda la razón. El problema es que no viene, cuando llegan a gobernar, una denuncia, una auditoría o una limpia de por medio. Y no hablamos de los que trabajan destapando, haciendo, ellos se rifan el físico, al final son trabajadores. Hablamos de quienes lo administran, quienes ejercen el recurso y quienes toman las decisiones. Porque ellos son los que no atendieron el mantenimiento o hasta rehabilitación de estas plantas residuales, como en la del gallo, en la del sausal, el naranjo de Ensenada, o las que están por parte de la césped en playas de Tijuana y en la zona de Rosarito. Son las que tiran desechos al mar y nadie las puede sancionar. No tenemos ninguna persona inhabilitada mínimo porque no hizo bien su trabajo. Y hoy estamos pagando las consecuencias de tener una contaminación que es binacional, pero además que nos pone a nivel nacional en los peores lugares. Y vamos a ver hasta cuándo se les antoja permanecer ahí. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.